Por eso una de las primeras propuestas que quiero implementar es el Banco Social Municipal que es un banco que está aprobado por ordenanza por la Carta Orgánica Municipal del 2010 pero que lamentablemente no hubo voluntad política de ponerlo en funcionamiento. Este Banco Social Municipal funcionará como el Fondo de Crédito Misiones y ya hay municipios que han implementado un banco como Campo Viera que es un municipio mucho más chico que Apóstoles o sea que eso demuestra que es una propuesta que es factible de implementar. Ustedes saben que el Fondo de Crédito Misiones otorga créditos de 50.000 pesos hasta un millón creo que aproximadamente. El objetivo del Banco Social Municipal es otorgar pequeños créditos de hasta 50.000. O sea que los pequeños emprendedores que no están incluidos en el Fondo de Crédito los financiaría el Banco Municipal. Obviamente que esté destinado para comercios, emprendedores, también gente del sector productivo que tenga un negocio y que quiera ampliar o mejorar su actividad o para aquel que recién se inicia. Y obviamente tendrá tasas de interés más bajas, los requisitos son más flexibles como les digo a la gente. Uno acá en la ciudad conoce a los vecinos, uno sabe quién trabaja, quién puede cumplir el pagar una cuota y la idea es que esos requisitos sean más flexibles porque hay muchas personas que hoy por hoy no pueden acceder a un crédito en la banca formal, no en los bancos. Y además, el objetivo de otorgarle el crédito lo que queremos hacer es también hacer lo que hace el Fondo de Crédito que es acompañar al emprendedor, al comerciante o al productor con asistencia técnica. Tanto desde lo que es el cálculo de costos, de precios, cómo usar las redes sociales para vender mejor. O sea, hacer un acompañamiento cuando uno se inicia para garantizar en esa manera que el emprendimiento no fracase. Esa sería una de las herramientas entonces para... Exacto, esa sería una de las propuestas que es amplia, digamos, para distintos sectores pero que también se puede aplicar al sector comercial. La segunda propuesta que tenemos es realizar un paseo a cielo abierto en la calle Belgrano e igualmente es a definir qué calles porque hay que ver cuáles son los sectores que están más desarrollados. En ese sentido, la idea es hacer un paseo similar a lo que tiene, por ejemplo, la calle Bolívar donde se van a sanchar las veredas de manera tal que los comerciantes puedan utilizar las veredas para explotar su negocio. Eso implicará cambiar la iluminación, mejorar la iluminación, los árboles con el objetivo de que eso se promueva el paseo de la gente por ahí y se consuma más en esos sectores que estén dentro del paseo. Y como te decía recién, esto implica hablar con los comerciantes para ver qué sectores y además qué cosas también ellos pueden hacer para mejorar. Inclusive hablábamos la vez pasada, tuvimos una reunión con músicos que también decían por qué no hacer algún tipo de espectáculo musical en el centro y bueno, son todas cosas que se pueden hablar y que me parece que lo fundamental es incluir a cada sector que hoy me parece que se considera excluido del gobierno municipal. Me parece que esa es la cuestión. Por otro lado, otra de las propuestas es un proyecto de compra local donde el objetivo es que todas las compras y contrataciones que realicen municipios se realicen a proveedores de apóstoles, que sean residentes de apóstoles. Entonces, esto hay que formalizarlo a través de una ordenanza. La mayoría de las propuestas cuando uno habla hay que formalizarlas por una ordenanza. Algunas como el banco ya está aprobado, solamente falta la voluntad política de hacerlo. Lo del compra local, entonces la idea es, la propuesta es que todas las contrataciones se hagan a proveedores de apóstoles, también que sea una compra equitativa, o sea que todos los comercios y aquellos que prestan algún tipo de servicio puedan brindar servicios a la comunidad. La verdad que caminando también esa semana varios me reclamaban de que se contratan los servicios a veces de uno o dos lugares. Hay un círculo cerrado. Sí, y hay gente que paga los impuestos y que también me dice que queremos hacer a lo mejor algún tipo de pasantías con, por ejemplo, los chicos de la PET, hablando de talleres mecánicos. Tenemos muchas cosas, muchas ganas de hacer, pero no tenemos posibilidad ni de dialogar ni de participar. Y la verdad que está bueno cuando la gente quiere formar parte de una gestión municipal, pero me parece que eso es lo que va a permitir que apóstoles vuelva a crecer. Abrecer a todos sin discriminación. En tercer lugar, en el taller proyecto de góndola local, la idea es que la mayoría de los comercios puedan ofrecer una góndola o exhibidores con productos hechos acá en Apóstoles, donde el municipio le pondrá la leyenda hecha en Apóstoles y aquellos comercios que dentro de sus productos ofrezcan un 20% como mínimo de productos hechos en Apóstoles van a tener un beneficio de un 10% de descuento en la tasa municipal. De esta manera, el objetivo es promover la producción local y que además eso se pueda colocar en los comercios de Apóstoles. Y me parece que es algo que hay mucho para trabajar. El otro día hablábamos con unos empresarios que nos decían que todo lo que es la parte de verlería se sigue comprando afuera. Es verdad. Millones no alcanza a proveer lo suficiente, es un mercado propio. Sí, sí, por supuesto. Y lo mismo sucede acá en Apóstoles. O sea, si bien hay gente, hay productores que se dedican a lo que es la plantación de huertas, venden todo porque no dan abasto, es todavía un área que hay mucho para trabajar. Entonces me parece que se puede fortalecer nuestra área productiva trabajando con todo lo que es productos de huertas como para abastecer todo lo que son los comercios primeros locales. Y seguramente una vez que se abastece lo de acá uno puede pensar en vender hacia afuera. ¿Esta feria de comercios que se realizó la otra vez como una primera experiencia, ¿se puede volver a reiterar en tu gestión en caso de acceder al municipio? Es así. Esa es otra de las propuestas, sumarnos a realizar todo tipo de promociones con el sector comercial. Ese día que yo hablaba con los comerciantes que habían hecho la feria ahí en Cospal, lo que hablábamos con ellos es la posibilidad de hacer, que uno se planteaba ya no hacerlo dos días, no hacerlo un día, pero la posibilidad de hacerlo en distintos barrios. Nosotros participamos de ferias, una feria por ejemplo en un barrio, el Tarefero, que fue muy interesante y muy productiva para los vecinos. Y también se pueden replicar este tipo de ferias comerciales, no solo en el centro de Apóstoles, sino en algunos barrios. Uno va a ver, por ejemplo, a Buenos Aires y vos da a ver que hay plazas que tienen todos los gasegos instalados por el gobierno de la ciudad, que me parece que acá se puede hacer lo mismo y usar esos gasegos para hacer ferias de los comerciantes, ferias de artesanos, ferias de productores, y que sean ferias que puedan ser rotativas, porque lo que pasa es que a veces la gente de los barrios no viene hasta el centro a participar en un tipo de feria. Entonces, se pueden hacer en el centro, pero también me parece que puede ser muy productiva y beneficiosa si uno las va llevando a los distintos barrios de Apóstoles. Es decir, que el municipio le armaría la infraestructura y las ferias, los feriantes irían e instalarían sus productos para vender ahí, una gran ayuda. Exacto, me parece que eso es algo que se puede lograr, como decimos, va a ser mucha ayuda, es favorecer y fomentar que la producción local tenga sus ingresos, todos sus propios recursos y darles una mano para que puedan vender, que creo que ese es el objetivo que se tiene.